Sí, normalmente cuando hay muchos cambios también es habitual un poco a los compañeros, pero en este caso que somos prácticamente el grupo del año pasado, pues sí, lo que tú comentas, controlar más alimentación el doctor y el míster y luego pues que al haber y estar todos juntos pues se controla también más las horas de sueño y las horas de descanso y siempre viene bien, la verdad que esa semana viene bien para también trabajar un poquito más fuerte y aparte tenemos el río que nos viene muy bien para el sport de entrenar y luego eso, pues adquirir unas dinámicas que seguro son positivas para lo largo del año. Yo pienso que sí, yo en los años que llevo jugando siempre me han venido muy bien las pretemporadas, es la época para ponerse a tono, para probar cosas y para adquirir los conceptos que el míster quiere y pienso que es una parte fundamental de cada año que luego te permite pues eso, llegar al principio de la temporada con mejores sensaciones y tener gasolina para lo que queda de año que va a ser bastante duro y largo como cada año en sobrevisión. De momento muy buenas porque ya te digo, antes de irme en la última rueda de prensa que tuve, dije que me gustaría que hubieran mantenido el grupo y lo han hecho, somos todos del año pasado, aparte de Antonio, Roberto y Julio y la verdad que eso pues ayuda mucho porque ya estamos trabajando cosas que si hubiéramos cambiado mucho el bloque seguramente no se podrían trabajar, todavía quedan me parece que dos o tres compañeros por venir y muy bien pues de momento pues buenas sensaciones sabiendo que la mente está puesta para el día 21 pero ahora pues con tranquilidad y a aumentar la carga y a seguir sumando. Sí, la verdad que sí, por muchas razones diferentes porque el año pasado llegué aquí y tampoco conocía a nadie, me costó un poco matarme, luego vino que no, empecé jugando y siempre te cuesta eso para una persona que sale fuera de su casa y este año pues todo lo contrario, terminé jugando, conozco a todo el mundo y la verdad que estoy muy contento en Tarragona y seguro que este año tanto al equipo como a mí se va a ver la mejor presión y vamos a hacer una buena temporada. Sí, supongo que sí, bueno yo por lo que leo, por lo que escucho, pues eso, faltan un jugador de banda y otro arriba según lo que se oye, pero es lo que tú dices, se supone que el míster y Nobel lo tendrán todo controlado, sabrán a quién quiere entrar y quién quiere venir y seguro que lo van a aceptar y vamos a hacer una plantilla competitiva.